Llega la vigésima octava edición de la Fiesta Nacional del Mate, en Plaza de las Colectividades, Puerto Nuevo Paraná. Desde el 10 al 12 de febrero, Axel, Los Palmeras, Mario Pereira, Los Dey Maguaré, Guti y Roberto Carabajal, Jairo, Soledad y más de 20 artistas. Entradas generales, 150 pesos, menores de 12 años, gratis. Servicio gratuito de colectivos desde toda la ciudad. Invita Municipalidad de Paraná. Organiza Secretaría de Cultura. Paraná de pie. Paraná de pie. Paraná de pie.